El tema de la inflación, le comentaba yo desde muy temprano que el dato de la inflación general subió a tasa anual a 5.61%, esto comparando la primera quincena de julio de este año con la de julio del año pasado, es el nivel más alto en un año, jitomate y cebolla fueron productos que impulsaron al alza esta inflación y vamos a platicar al respecto con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás Juan Carlos? Gusto saludarte. Pascal, buenos días y también saludarte y agradeciendo la invitación y viendo un tema que preocupa que es la inflación de la canasta básica. Sí, a ver, cuéntanos, si quieres podemos revisar algunos de los productos que salieron señalados como impulsores de la inflación, por ejemplo, ¿qué es lo que está llevando al alza el precio del jitomate y la cebolla? Mira, mucho el tema de la cebolla y jitomate ha sido que ha caído un poquito la oferta por la sequía, pero ahorita últimamente en estas semanas ha sido el exceso de lluvias que ha disminuido el corte en el campo, ha habido menos oferta. En el caso de tomate juega un papel muy importante el estado de Puebla, que se le acabastece mucho la Ciudad de México y que establece mucho los precios y eso ha provocado que en el caso de jitomate de un precio que traíamos el año pasado de 22 pesos se nos haya ido a 37.80 y eso pues está incrementando el precio que nos marca Inegi, pero por otro lado también las cebollas se ha incrementado de 18.15 a 41 pesos, la lechuga de 18.44 a 31 pesos, el tomate verde de 23 pesos a 34 pesos, la calabaza de 29 a 44 pesos. En el tema de frutas hemos visto que en el caso de hortalizas, perdón, un incremento del 22.4 por ciento, la mayor parte está subiendo, una parte bajando y en el tema de frutas, Pascal, se está incrementando el caso del aguacate haz, que de 70 pesos pasó a 96, la guayaba de 42 a 51 pesos, el limón sin semilla de 32 a 38 pesos, la naranja de 30 pesos a 36 pesos y vemos que en el tema de frutas se ha incrementado, más bien se han mantenido los precios de las frutas, uno sube y uno baja, como el caso de la manzana que ha bajado 22 por ciento y tiene que ver con la estacionalidad, con el tema climático, pero también hemos observado y lo hemos platicado contigo, Pascal, los grandes márgenes que existen de comercialización, donde vemos que en el caso de la cebolla, que el productor recibe 6 pesos por kilo, el consumidor está pagando 37 pesos, es decir, un margen del 551 por ciento, que son márgenes que vemos muy altos y que principalmente se aplican en la parte final del mercado, el autoservicio con el consumidor. A ver, en ese aumento de 500 por ciento entre el precio del productor y el precio del consumidor, interviene, supongo que el transporte, intervienen varias cosas, pero mi pregunta es si también podríamos encontrar ahí algo de extorsión. Sí, hay extorsión porque los factores que están jugando en todo este tema de los precios es el clima, la estacionalidad y la interporalidad de los productos, los diferenciales que estamos manejando ahorita, y el impuesto que ya tenemos en zonas productoras, en el transporte, en los tianguis, en los mercados, donde se tiene que pagar desgraciadamente este derecho de piso y que de acuerdo a algunos cálculos que se han hecho por Inegi y algunos analistas, se habla que el tema de la extorsión puede estar representando entre un 15 y 20 por ciento los incrementos de los precios. No, caray, bueno, pues sí, sí, sí es importante porque entiendo muy bien que factores climáticos manden al alza el precio del jitomate, como ocurrió con el cilantro también, que primero hubo una sequía y luego una granizada y eso elevó el precio, pero si al productor le están dando seis pesos por kilo de cebolla y nos lo cobran a los consumidores en 37, pues algo ahí en medio que no es climático está ocurriendo, ¿no? Oye, en el análisis que hemos hecho, Pascal, la realidad entre mayoreo y medio mayoreo y mayoreo con el consumidor vemos márgenes a veces muy altos en donde, pues sí, hay costos de que productos es perecedero, costos del manejo del producto en los autoservicios, en los mercados, pero consideramos que son márgenes que la autoridad debiera revisar a lo largo de la cadena para que no existan temas de especulación, de acaparamiento o de abuso. Ya, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer algo la autoridad en ese sector, en el paso entre el productor y el consumidor? Claro, yo creo que lo que tiene que ver es que está pasando en las cadenas y porque esos márgenes tan altos de diferenciales, para darte una idea, en el caso de las cebollas de 500% y en el caso del aguacate es del 126%, en el caso del nopales de 1,251%, creo que la autoridad debiera platicar con las cadenas productivas y las cadenas que intervienen, como son los mercados, los centrales de abasto, los autoservicios, aunque hoy en la mañana los felicitó Profeco, en la mañanera, pero vemos que sí hay algunos temas que debieran analizarse, donde el productor recibe 20 centavos o 30 centavos y el consumidor paga un peso. Pues sí, oye, en otros productos, en carnes, ¿hay algo importante en cuanto a la composición de la inflación que esté ocurriendo? Sí, fíjate que qué bueno que lo tocas, Pascal, porque en el caso de cerdo, tuvimos un incremento en el cerdo en pie, en lo que va del mes del 50%, en virtud de que tuvimos una menor oferta de cerdo en el país por enfermedades respiratorias y de diarrea en varias zonas del país, y eso hizo que el cerdo en pie de un precio promedio nacional de 34, 35 pesos se fuera a más de 50, 52 pesos el kilo, y eso está impactando tanto en todo lo que tiene que ver con los productos de cerdo, las costillas, las piernas, en un incremento que estamos viendo que ya anda sobre el 5% también en el tocino, derivado a un problema de enfermedades. Ya, carne de res, esa está más o menos estable, ¿no? En el caso de carne de res lo vemos estable, se ha incrementado anual 3%, algunos veían un tema del diezmillo que sí se ha incrementado, pero en el tema de bistec y la carne molida, que son las que se usan más usualmente por la gente, no vemos incrementos. También en el huevo por estacionalidad se ve un incremento por parte de Inegi, nosotros de acuerdo al reporte que elaboramos a nivel nacional, no vemos tanto incremento en el tema de huevo, más bien se ha mantenido, porque ahorita es periodo de vacaciones y hay una menor demanda porque los niños ya no van a la escuela. Ya, ¿algún otro producto agrícola que esté impulsando al alza la inflación? Bueno, pues sigue siendo el azúcar que tuvimos la zafra más baja y hemos visto incrementos en el precio del azúcar históricos de más del 20%, aunque en la quincena bajó el 1%, seguimos viendo precios de azúcar a niveles históricos no vistos y que están impactando y algún tema también en el tema de los aceites que subió el 1%, pero no debe haber porque los precios de los granos, los comodites están a la baja. Ya, oye, recomiéndanos algunos productos, así como hay muchos que subieron, me decías la manzana bajó 22%, pues buen momento para comer manzana, ¿no? Sí, mira, lo que hemos visto que ha bajado es el durazno 6%, la hubo 8%, la manzana golden 13%, la manzana red delicios 22%, también vemos en el caso de las hortalizas, vemos que ha bajado el chile jalapeño, es el único que vemos a la baja, y la papa blanca que solamente se ha incrementado 4%, el pepino ha disminuido también y el tema del ajo, pero algunos pues no son sustitutos en virtud de que hay productos que en las cocinas o en los restaurantes no se pueden eliminar. Claro, claro, pero bueno, a lo mejor, a lo mejor pues comprar en el mercado en este momento mejor manzana que guayaba, ¿no? Por decir algo. Guayaba o el caso de ahorita usar limón sin semilla en lugar de la naranja que está subiendo el precio, no es esa época, y creo que tu tema es importante, Pascal, porque eso mucho debiera hacer la Profeco orientar a las familias a qué productos sustitutos pudieran utilizar, porque pues yo le digo a mi esposa que si compra aguacate, más aguacate, pues lo único que está haciendo es que se encarezca, si está caro, pues no compremos porque la más estamos provocando una mayor demanda. Pues sí, pues sí, creo que, y eso más revisar lo que está pasando en los márgenes, en las cadenas productivas, sería útil que ahí estuviera la autoridad. Pues Juan Carlos Anaya, siempre agradecido contigo por la buena información que nos das. Gracias, gracias, Pascal, por invitarnos y estamos a la orden. Te mando un abrazo, gracias. Igualmente. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Bueno, pues eso nos ayuda a entender un poco más qué está pasando con la inflación general, que sí pegó un brinco, y bueno, pues cada quien tiene su inflación, porque de repente cuando uno escucha, no, pues están 5.61, no, yo fui al mercado y la inflación es mucho más, pues sí, porque depende qué compre uno, cada quien tiene su inflación, dependiendo de lo que consuma. Esta es una inflación que se establece con base en una canasta, y pues muchas veces no adquirimos todos los productos de esa canasta, adquirimos otros, algunos no los compramos, pero bueno, la inflación general está en eso y nos da una idea de cómo han aumentado los precios, pero yo creo que basta ir al supermercado con alguna frecuencia, y aquí veo a muchos en la cabina sintiendo cómo han subido los precios, cómo ha subido el precio en el supermercado, es realmente impresionante, depende por supuesto de qué compre uno, pero si sabe uno, por ejemplo, que más vale comprar algunos productos y otros no esperarnos a que baje el precio, pues quizá puede uno ahí beneficiarse un poco, pero en general los precios son muy, muy altos, muy altos, cualquiera que vaya al super lo sabe, o al mercado, al super o al mercado.